Bueno, desde que a finales de mes iniciábamos esta nueva etapa de Guipúzcoa a diario, nos estamos haciendo continua y constantemente una pregunta, ¿y a partir de ahora qué? Porque claro, esta situación no ensayada, donde las cosas van cambiando, pues yo no sé si quienes están afectados de alguna manera por la situación tienen la posibilidad de responder o no a esta pregunta. Miquel Ubarrechena, presidente de Hostelería Guipúzcoa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y a partir de ahora qué? Pues a partir de ahora, desgraciadamente, entramos en el que podría ser el peor escenario que teníamos. Nadie pensaba que en octubre estaríamos como estamos. Y realmente el sector hosteleró muy complicado, realmente muy complicado. Vamos viendo cómo se van suspendiendo todos los eventos que vienen en los próximos tiempos. Y además, constatamos un cambio de hábitos en la ciudadanía. Sí es cierto que está respondiendo bien a los hábitos de consumo en la hostelería, pero no es suficiente. San Sebastián es una ciudad, lo mismo que en Ipúzcoa, preparado para atraer mucho turista, mucho flujo de población que venga de fuera. Y realmente estamos pasándolo bastante mal. Y lo que viene es peor. Y decía que hay un cambio de hábitos. La gente empieza ya a media tarde, 5 o 6 de la tarde. Y ahora, con el cambio de horario en breve más, a meterse en casa. A meterse en casa. Y en casa estamos descubriendo otra serie de formas de ocio, vía Netflix, vía plataformas de televisión, etc. Y eso hace que el sector lo esté pasando realmente mal. Y a partir de ahora es cuando vamos a empezar a ver muchos locales ya que echan la persiana. Desgraciadamente han aguantado lo que han podido. Y a partir de ahora veremos cada vez más cierres de bares, restaurantes en la geografía de Ipúzcoa. ¿Qué datos maneja Hostelería Ipúzcoa? ¿Los mismos que manejaba hace un tiempo? O en esta situación de peor escenario que anuncias, Miquel, los datos son otros. Pues son peores. La verdad es que, sobre todo en las zonas turísticas, en las zonas donde la hostelería afecta más el turismo, como puede ser La Costa, Puede Ser Parte Vieja, Donosti, Gros, Zurriola. Además de zonas especiales, como puede ser la cercanía del Estadio Anoeta, pues todos los bares que viven en torno a los flujos que genera tanto el campo de fútbol como todas las instalaciones deportivas, pues lo están pasando realmente mal. Y nosotros poníamos una fecha a octubre, como una fecha que era ver cómo estaba la cantimplora de llena para afrontar el invierno, de octubre a febrero, marzo. Suele ser una época difícil para el sector. Y, desgraciadamente, entre muchos locales que tienen que cerrar por los efectos de la pandemia, otros que tienen que cerrar por tema económico, pues nos encontramos que cada vez, además de que tenemos todo el off nocturno prácticamente cerrado, nos encontramos en una situación muy complicada, con un escenario dificilísimo. Y los datos, pues, cambian a diario lo que valía hoy. Ayer no vale hoy, pero realmente muy, muy, muy difícil. Y, efectivamente, soportando rentas muy altas, va a ser muy difícil que el sector, pues, en su gran mayoría pueda sobrevivir. Ya. En la calle está el debate, Miquel. Tú que sales todos los días a la calle y eres un enorme conocedor del sector de la austrería, pero del sector social de Guipúzcoa vas a entender lo que te quiero preguntar. Hay gente que, efectivamente, culpa de las cosas que están pasando y de los contagios a la hostelería. Otros no. ¿Qué culpa tiene la hostelería? ¿Qué culpa tienen los bares abiertos y la forma que tenemos de socializar con los datos que, en días como hoy, impresionantes datos, hoy, por ejemplo, hablábamos de 224 nuevos casos en Guipúzcoa positivos? Espero que me entiendas la pregunta, porque es una pregunta que está en la calle, ¿no? Sí, vamos a ver. Yo creo que hay datos objetivos, ¿no? Un dato objetivo es que, por ejemplo, en agosto se cerró el ocio nocturno, se cerró toda la hostelería de ocio nocturno, haciéndolo un poco como el culpable de la pandemia. Y hoy, con la hostelería cerrada, seguimos registrando cifras, récords. Luego, yo creo que no se puede culpabilizar en absoluto al sector, pero es un sector que está cumpliendo bastante bien la normativa. Y yo creo que es que muchas veces nos olvidamos en el día a día o realmente que le puede ocurrir a cualquiera, en cualquier lugar. Yo creo que en las reuniones familiares, reuniones de amigos, en pequeños grupos, es muy fácil contagiarse. Y no creo que haya que demonizar al sector, puesto que, ya te digo, con el ocio nocturno cerrado, con los aforos al 50%, con mucho establecimiento que ya se empieza a cerrar, seguimos teniendo las cifras, creo que son en momentos récords, sobre todo en Guipúzcoa, con respecto a Euskadi. Así que yo creo que en absoluto, en absoluto, se nos puede hacer culpables de algo que está ocurriendo. Tal vez habría que mirar más a ver, a nivel global, la gestión que está haciendo a nivel de Estado. Yo creo que España es el peor país de Europa o del mundo. A lo mejor hay que mirar por ahí a ver qué estamos haciendo mal con respecto a otros países. Ahí es nada la pregunta. Esto parece un partido de pelota, que lo respondan los demás. Pero, por ejemplo, en Madrid, ¿están haciendo bien las cosas? Quiero decir, fíjate tú el lío que tenían. Yo estaba el viernes pasado en Madrid en el momento en que se decretó el estado de alarma y con miedo, además, para saber si vas a poder o no venir, entre otras cosas, a tu casa. ¿Cuál es la solución? Ante esta situación, ¿tú tienes alguna receta, no solamente para el sector de hostelería, sino para la sociedad en general, Miquel? Hombre, es muy difícil. Aparte que yo no creo que soy la persona adecuada ni me dedico a ello y podría crear confusión. Pero yo creo que cuanta más facilidad y mayor agilidad ya a la hora de realizar test y aislar a la gente que está contagiada, pues sería más fácil. Veo, por ejemplo, Francia ha batido récords este verano de turismo. O sea, 20 kilómetros de aquí parecía que era otro mundo con un récord histórico de turismo en esa zona. Y allí lo que están haciendo, pues hay test en las farmacias, cualquiera puede adquirir un test y hacerse tipo el predictor inmediatamente sabe si tiene o no tiene COVID. Yo creo que hay que ser más ágiles, más rápidos y hacerlos en mayor número para de esa manera, pues actuar de una manera más inminente. Ya. Y volvemos al sector que tú bien conoces, la hostelería. Hablabas hace un rato, lo has comentado tú mismo, el problema de las rentas. No todos los bares que tenemos en Guipúzcoa están en alquiler, pero sí muchos. Y además algunos en zonas muy emblemáticas, pagando muchos miles de euros al mes. Eso es verdad. El alcalde, de hecho, hace poco sugería el que se bajaran las rentas. ¿Esa es una situación que se está dando, Miquel Ubarrechena, o no? Las rentas siguen estando ahí y cada uno que se busque la vida. Realmente no. Salvo casos muy contados, pero muy esporádicos, las rentas no han bajado. Y, de hecho, estamos empezando a ver, por ejemplo, la avenida, no solo en el sector hosteleros, sino en el sector textil. Estamos viendo cómo tenemos un montón de locales ya en alquiler, en la avenida, como decía, o en el centro de la ciudad. Y cada vez vamos a verlo en mayor número. Yo creo que sí hay que hacer un llamamiento a la gente que tiene locales que se den cuenta que la situación es muy compleja, es complicada y, a lo mejor, más vale pájaro en mano que ciento volando. Yo creo que es mejor, igual, un buen acuerdo o un mal acuerdo con el inquilino actual que volver al mercado y tratar de conseguir esas rentas que realmente nadie está dispuesto a pagar ya. Ya. Seguramente los propietarios dirán aquello de cuando le iba muy bien el negocio y ganaba lo que no estaba escrito, tampoco me pagaba más que lo estipulado. Bueno, vamos a ver, cuando se monta un negocio es para ganar dinero, no cabe duda. Generalmente hay que buscar el win to win, hay que ganen los dos y, en este momento, si el que genera el negocio, el que genera el dinero, no lo consigue, difícilmente va a poder hacer frente a las cargas que tiene. Yo creo que a mí me toca estar en ambos lados y yo creo que hay que ser bastante flexible e intentar decir, pues, que este camino hay que pasarlo de la mejor manera posible y yo no puedo apretar al inquilino porque sé que si le aprieto excesivamente, al final deja de respirar. Yo creo que hay que ser conscientes de que la situación es complicada, es estructural, no depende de que uno u otro lo haga mejor o peor, si no es un tema estructural, un tema a nivel mundial y yo creo que es un momento, como decía bien el alcalde, de que se den cuenta de que hay que apoyar para mantener las empresas abiertas. La clave es que mantengamos los negocios abiertos. En el momento en que se cierra un negocio es cuando se empieza a generar paro, se empieza a generar, a no generar en absoluto riqueza. Yo creo que hay que buscar ese equilibrio en el que el inquilino y el propietario puedan llegar a acuerdo para eso, para salvar la situación. Sí, porque además no olvidemos que es una situación transitoria, quiere decir que todos los acuerdos se pueden revocar y se pueden volver a poner encima de la mesa. No cabe duda. No es blanco y negro y como bien dice Ubarrechena, esto no afecta solamente al sector de la hostelería, sino al sector del comercio en general que las está pasando como las está pasando. ¿No tienes la impresión, Miquel, que estamos en un... Como también por otra parte es normal, depende en qué situación estés, si eres propietario, si eres inquilino, si eres cliente, si estás contagiado o no contagiado, si eres joven, si eres mayor, que estamos en una especie de totum revolutum, de sálvese quien pueda. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, que va a una velocidad terrible, está todo muy seccionado, la gente joven parece que tiene menos miedo a la pandemia, hay otro sector de población que tiene un miedo terrible al contagio, evidentemente, y funcionamos a diferentes tiempos, diferentes maneras, cambian los hábitos muy rápido, el comercio online, la hostelería, incluso el delivery, el takeaway, está funcionando mucho más, y todos estos cambios, la gran duda es si vienen para quedarse o son temporales, porque si vienen para quedarse, lo que es el ocio en la calle, el disfrutar del pasear, el disfrutar de ir de compras, pues puede ser que se modifique y puede que altere los hábitos de consumo y los hábitos de socialización en la ciudadanía. Miquel Ubarrechena no solo es el presidente de la Asociación de Hosteleros, quienes le conocemos sabemos que es una persona con un flujo de información importante, que tiene un teléfono lleno de contactos y que los utiliza de ida y de vuelta, y que por lo tanto es una persona con un non-house alto en la provincia de Guipúzcoa, por supuesto en la hostelería, pero no solo. Por eso me permito abusar de tu confianza, amabilidad y relación para hacerte esta pregunta. ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que se va a dibujar esto? ¿Cuándo va a salir la... si vamos a salir de aquí? ¿Y cómo vamos a salir? Yo creo que todos tenemos alguna percepción, seguramente equivocada, pero ¿cuál es la tuya, Miquel? Pues bueno, yo... recibo diferentes comunicaciones diferentes constantemente y yo creo que la salida, hablábamos de una salida en V, no va a ser en V, va a ser en U, pero sí tengo la esperanza de que la primavera del 2021 puede ser un momento de inflexión en el que si ya estén en funcionamiento dos o tres vacunas, si ya empezamos a perder el miedo, pues puede ser en el momento en que empecemos a recuperar para ya en el 2022, hacia abril, mayo del 22, pues estar en unas cifras parecidas a las que estábamos al empezar el 19. Yo creo que... que puede ser eso, puede ser entre un año, entre un año y dos años, en el momento en que veamos la luz, pero mientras tanto, el problema es que hemos caído mucho y estamos muy abajo y va a ser complicado en todos los aspectos. Bueno, estamos en definitiva en un canal de televisión que nos permite la cercanía y el hacer cosas como la que acabo de hacer ahora, por la que te pido disculpas porque no es una pregunta, es más que trasladar una sensación general, que yo creo que todos lo hacemos, en nuestro ámbito personal, profesional, yo creo... En fin, está claro que esto no ha venido para quedarse, pero también es verdad que esto no está siendo tan fugaz como creíamos. Agradecerte tu tiempo, tu participación en el programa, Miquel, desear muchísima suerte a todo el sector, sabéis que el sector dispone también de este altavoz, el vuestro y cualquier otro, para cuanto necesitáis por el bien general. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias y agradecer también, sobre todo, a la ciudadanía de Honostiarra porque está acudiendo y salvando en gran manera al sector, ese sector que hablábamos que son los paturistas, pues yo creo que está sobreviviendo gracias a eso, a que la gente de Honosti pues está acudiendo y está viniendo a los establecimientos y desde aquí pues quiero agradecer eso, agradecer a la ciudadanía de Honosti, de Guipúzcoa, por eso, por intentar o estar ayudando a salvar al sector. Hasta cuando quieras, Miquel, abrazo. Muchas gracias, Cerecasco. Gracias, Miquel Ubarrechena, presidente de la Asociación de Hosteleros, un sector que no está pasándolo bien, pero que está unido, ojo que esto es importante, es un sector unido, es un sector que cuando estábamos en plena pandemia ya hice una campaña para decir queremos volver, porque ellos en primera persona querían volver y el hecho de que volviera a la hostelería implicaba normalidad, una normalidad que parece que no termina de llegar y que se va complicando con este adelanto de este segundo rebrote y con declaraciones como la del propio Miquel que ha dicho que estamos en el peor escenario. En fin, estamos en un escenario complejo, no cabe ninguna duda. ¿Y a partir de ahora qué? La pregunta que nos venimos haciendo aquí en Guipúzcoa Diario y que yo creo que además podemos trasladar a diferentes colectivos y lo estamos haciendo realmente. Finalmente.